El magistrado fiscal del Tribunal Supremo de Panamá, Harry Díaz, solicitó que se lleve a cabo un juicio oral contra el expresidente Martinelli y presentó nuevas pruebas ampliando la acusación presentada por él mismo en octubre de 2015. A Martinelli se le acusa por los delitos de persecución ilegal y vigilancia e interceptación de comunicaciones sin autorización judicial, además de malversación de fondos públicos y peculado. La Fiscalía presentó pruebas testimoniales de al menos 70 víctimas de los supuestos pinchazos telefónicos de los 150 afectados, entre los que se incluyen políticos, entre ellos dos expresidentes, además de empresarios y hasta periodistas. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, estuvo por segunda vez en cuidados intensivos en el Hospital Santo Tomás, afectado por una crisis hipertensiva. Martinelli tuvo que ser trasladado de emergencia tras una maratónica audiencia de formulación de acusación a la que fue sometido a comienzos de semana en la sede de la Corte Suprema de Justicia, donde se llevan a cabo una serie de audiencias previas, primero informativas y posteriormente acusatorias, como antesala al juicio que está pidiendo ahora la Fiscalía en su contra.